Estamos grabando Y me voy a concentrar en la cadera Le voy a llevar todo el peso de la cadera hacia adelante Y tratar de buscar tensión en el psoas Una vez que haya logrado esa posición El brazo contrario al de la pierna que está adelante Voy a ir por arriba de la cabeza Haciendo un poquito de palanca hacia atrás y hacia un costado En si vamos a agregar un poquito de tensión a lo que es la zona dorsal y la zona del tronco Una vez que haya finalizado sigo manteniendo la misma posición Voy a poner los dos brazos en el horizontal, uno a cada lado Y voy a hacer una rotación completa hacia un lado Sostengo unos segundos, rotación completa hacia el otro Vuelvo a sostener unos segundos Una vez que haya terminado, mano al piso La mano de la misma pierna que tengo adelante Voy a presionar esa rodilla hacia afuera Y lo mismo, sigo haciendo presión con el peso del cuerpo hacia adelante A la vez que empujo la rodilla hacia afuera Una vez que haya terminado con un lado Vuelvo a buscar esa posición con el lado contrario Y repito la misma secuencia de ejercicio Queremos agradecerles de parte de todos los Tuluca Mati, Joe, Maca Habernos permitido, haberlos acompañado en esta temporada invernal En el mejor centro de esquí de toda la Argentina Y queremos invitarlos que se acerquen a cualquiera de los Tuluca Para que empiecen o sigan su preparación física Pensando en la nueva temporada de invierno O en el próximo verano que se acerque Muchísimas gracias ¡Gracias!